Las manos viejas sobre el piano de un pianista están tiniendo de nostalgia el cabaret con la mirada avergonzada del artista le pega con rabia a un teclado que ni ve Las manos viejas sobre el piano de un pianista están tratando de cubrir la situación y mientras cantan en la barra los bromistas él ahoga su pena con un trago de alcohol ya pasaron los días de la ambición ya no hay fantasías en su ilusión pues detrás de la gloria igual que yo se repite la historia solo cambia el actor Las manos viejas sobre el piano de un pianista son fiel reflejo de un destino que formó con el pretexto de su suerte egoísta él vivió solo en sueños y su vida ganó ya pasaron los días de la ambición ya no hay fantasías en su ilusión puede darse la gloria igual que yo se repite la historia solo cambia el actor la 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 Se repite la historia, solo cambia el actor. ¡Suscríbete al canal!